¿Qué onda, bandas? Sean bienvenidos a otro episodio más de Killzone World 4. Hay otra torre de servicio adelante. ¡Síganme! Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este episodio mamalón. O el planeta entero está tratando de matarnos. No, no es cosa tuya. La coalición culpaba al mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Mira, cayó uno de los pájaros de Jin. Quizá hay algo útil. Eh, esto de la trituradora creo que es mejor que la metralleta pestosa esta, eh. Eh, espérate, espérate, espérate. Aquí hay algo... No, pensé que era... Pensé que era una granada, güey. Más bolsa de pus cagando el palo, eh. ¡Tenemos otro! ¡Supresión! ¡Mierda, ya le pegué al micrófono! Me lleva la fregada. ¡Es hora de terminar con esto! Vamos a ver con este cómo lo... ...ejecuta. Le aplasta la cabeza contra el arma, eh. Se la mamó. Muy bien, despejado. Vamos a entrar en la torre. ¡Puerta principal, arriba! Ok. Presiento que va a soltar el arma ahorita. A huevos. Ojalá no la deje ahí afuera, güey. Y la va a dejar afuera. Estoy 100% seguro que la... ...la dejó afuera. Oye, Marcus, parece que has estado aquí antes. Hace mucho. En un asunto oficial de la coalición se podría decir. Eso no suena divertido. Pues no. ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Mierda! ¡Este lugar está infestado! ¡Vamos a limpiarlo! Bien, venga. Güey, me siguen apareciendo esos pinches mensajes, cabrón. Se supone que tengo las notificaciones desactivadas. No me debe de aparecer ninguna notificación. Solamente la de los logros. Es la única que tengo activada. ¡Ahí vienen más! ¡Cuidado, francotirador! ¡Espera! ¡Aún no termino contigo! ¡Regresa, tumido! ¡Cargada y lista! Vamos a agarrar esto. Únimo que rebote un poco, güey. Bien, lo rebané. ¡Regresa, bombero! Yo diría que estás muerto. ¡Puerta principal cerrada! ¡Se abre desde esa estación de seguridad! ¡Entendido! ¡Vamos a entrar! ¡Puerta madre, ahora tengo que bajar. ¡Qué la chingada! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Apuesto a que no ha venido nadie desde la guerra! ¿Ni siquiera para recoger los puertos? ¡Después de la guerra no pensábamos en los cuantos! ¡Bastante temidos con los vidos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Por dónde? ¡Ah, por acá! ¡Ok! ¡Atrás! Mames, y ahora este pinche gorila, ¿qué pedo, güey? ¡Sea lo que sea, que regrese a su agujero! ¡Dale, le voy a soltar toda la armazón de esta mierda, güey! ¡Listo! ¡No hay más! ¡Tiene que esperar a que se abra! ¡Listo para destruir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y parenle! ¡Ya! Esto fue bastante sencillo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡El grandulón ha caído! ¡Grandulón! ¡Si era como un portaaviones ambulante! ¡Sí! ¡Vamos! Me atrevo a decir que fue demasiado sencillo. ¿Con qué ahí vamos, eh? Ojalá haya ascensor. ¡Ey! ¡Marcus! ¿Vienes? Cuando estuviste aquí con la coalición, ¿qué pasó? Esta represa alimentaba las fábricas de la coalición. Llegué antes de que se desplomara. Una misión de extracción. Docenas de Gears atrapados adentro. ¿Y cómo lo sacaste? Acto 4, capítulo 4, apagón total. Solicines. Mierda, las llamaradas le han dado duro a esta presa. Hay que buscar el ascensor de mantenimiento. Será la forma más rápida de subir. Hablas como si conocieras esto. Los forasteros viven de las baterías viejas. Saqué algunas centrales de la coalición. Ahí está el ascensor. Como que fue demasiado fácil llegar al ascensor, eh. Pero siento que algo malo va a suceder ahorita. Bueno, el que se quedó, se quedó. Y pum, mágicamente aparecen todos aquí, ¿no? Claro, güey. Tenía que imaginármelo, ¿no? ¿Por qué está bloqueada la turbina? Deben ver esto. El enjambre lo llenó de morco. Va a haber que cortarlo. Ah, esto. Ah, no hay pedo. Eso es sencillo, güey. El viento le está moviendo. ¡Bien! Vamos a volver al ascensor. Muy bien. ¡Maldita sea! ¡Un Yubi! Y está llamando a tus amigos. Ya decía yo que esto había sido demasiado sencillo, eh. Ya se me hacía raro. Ven, ven. ¿Eh? Güey, es que no se mueren. Güey, lo estoy serruchando. Presioné el puto botón. A ver, hijo de tu perra madre. Ahorita sí te vas a morir, hijo de la verga. ¿Dónde estás? A ver si ahora sí te mueres, hijo de puta. Tienes hasta la madre. Estoy apretando el pinche botón para el serrucho y le vale verga, güey. ¡Lo tengo! O sea, les vale rotunda y real, verga. ¿Sí me entienden? Este para acá, cabrón. Sí, ve si otro enfermo mental se la mamó. Está como que medio desquiciado el chamaco ese que le pegó una granada, ¿no creen? Están viendo que está su primo ahí y le va la madre y le pega una granada al enemigo. ¡Vengo un flot! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Bum! ¡No se murió el vato! ¡Mishihuerco ese! ¡Muy bien, todo despejado! Ya decía yo que había sido demasiado fácil llegar al elevador, güey. Se los dije, ¿sí o no? ¡Atención, Bumser! Vamos a utilizar esta. ¡Para acá, bastardo! ¿Ahí está? ¡Eso es! ¡Se terminó! ¡Vamos a ver si funciona el ascensor! ¡Ah, no puede ser! ¡El ascensor sigue sin electricidad! Puede que los viejos circuitos no hayan aguantado la sobrecarga. Hay que reconfigurarlos. Hay que separarnos. ¿Qué equipo prefieres, generadores o plataforma de operaciones? Tú decides, James. ¿Por qué siempre tengo que decidir yo, güey? Vamos a los generadores, güey. Encarguense de la plataforma y nosotros de los generadores. Kate, reconoceremos los generadores cuando los veamos, ¿verdad? Exacto. Imaginas bien. Pues adelante. ¿Dónde vas, compa? ¿Me llevaré eso? ¡Ah! ¡Ok, primer generador encendido! ¡Oh, yes! ¡Muy bien! ¡Vamos a necesitar fuego de cobertura! ¿En serio? ¿Qué te hace pensar eso? ¡Ah! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están follando a este diablo, güey. ¡Muy bien bloqueando el disparo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo ninguna forma de salir! Es porque el disjunto está abierto. Danos un segundo para cerrarlo. ¡Ya lo voy a cerrar! ¡Purele pues, nena! ¡JD! ¡Marcus! ¡Puedes seguir! Ahora esos cabrones tienen también sus propios pedos. ¡Estamos inmovilizados! ¡No! ¡Vaya! ¡Hasta que por fin me dejan apuñalarlo! Digo, cerrucharlo más bien. ¡Doble cerruchada, papá! ¡No, no, no, no! ¡Pobre chamaco! Cerruchado doble y aparte de eso, güey... ¡Hay que acabar con esa torreta! Aparte del cerruchado doble, le explotó una granada en la boca, pues. ¡Estamos bloqueados! ¡La torreta cayó! ¡Estamos en ello! ¡Impresionante! ¡Vamos a agarrar la de fragmentación! ¡Vamos, necesito que activen este puente! ¡Esperen! ¡Lo voy a cerrar! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vayan para el otro generador! ¡Listo! ¡Vienen más! ¡Cúbrenos! ¡Ya está! ¡Terminamos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ok! ¡Aquí falla algo! ¡No se reinician! ¡Dale un segundo! ¡Y listo! ¡La presa vuelve a funcionar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 Pinches mensajes, güey Esos mensajes acaban de empezar a castrar el palo, güey Antes no cagaban el palo, güey Pero se actualizó la consola y mágicamente ya empezaron a salir esos estúpidos mensajes No entiendo por qué razón, motivo y circunstancia están apareciendo ¿Eh? Otra vez Bien, venga Eh, creo que lo derribé, güey Bueno, se podrían morir los dos Si no es mucha la molestia Otra vez Esa mierda, coño Ah, no quiero que aparezcan esos mensajes Interrumpen, interrumpen la imagen Lo hicieron muy bien antes Todos La coalición hizo algo bien, entrenarlos a los dos Ahora hay mi tío Fue tu padre quien te enseñó a luchar así No, mi madre Y mi tío Oscar Antes fue un guir como tú Bueno, pues me parece que hay luz Esperemos que siga soplando el viento No creo que tengamos problemas Ah, por fin El ascensor tiene corriente ¡Rápido! Ahora sí podemos irnos en paz, güey Y le repito una vez más Siguiente parada La cima de la represa Le repito una vez más Ya me cagó el palo eso Y aparte yo sabía que esto del ascensor había sido muy fácil como para ser ciertos Por favor, hermano ¿Qué es esto? Esto no está bien Vamos Tenemos que caminar Ah, muy bien Parece que estamos a mitad del camino Procuremos No perturbar nada Mierda ¿Ahora qué? No, no mames, güey Ya, qué irritante Por favor, que me deje de aparecer esa mierda No me interesa saber a quién le gusta mis logros, coño Puta madre Pinche Xbox culero Se supone que se actualiza para mejorar No para empeorar, güey Pero bueno, esta consola parece que se actualiza para cagarla más O sea, ya la caga toda Pero se actualiza para cagarla todavía más Porque no es suficiente, ¿no? Cree que no es suficiente el nivel de cagada que hace Necesito que se abra esa madre Ahí está Va a escupir Ok, no sirvió de mucho, eh Ah, su madre Me hizo mierda ¿Saben por qué me la acerqué? Porque yo inocentemente quería pegarle la puta granada, güey No porque quisiera abrazarlo y acariciarlo, no Pero el chamaco Mago Adivino, güey Un puto samurai de los chingones Adivinó Le atinó Y pegó el putazo justamente cuando yo iba para allá Adelante ¿Tenías que decir eso? ¡Transporte! Vamos, abre, abre el pecho, abre el pecho Saca pecho, hermano Este cabrón me disparó a mí Su mamada que trae en el pecho, güey ¡Vamos, vamos! ¡Disparen, disparen! Ok Ya se le cerró el pecho ¡Va a explotar! ¡Oh, joder! ¡Va a explotar! Adivinen qué voy a hacer terminando de jugar este gameplay Voy a desactivar esas malditas notificaciones otra jodida vez ¿Se murió? ¡Venga! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ha caído! ¡Bien! Súper muerto, hermano ¡Saca un judío! Necesito más munición Gracias Gracias Estoy lleno ¡Vámonos! Ok Hay que buscar otra forma de subir Sí Y eso significa que tenemos que salir Ah, claro Seguro que el tiempo acompaña Por cierto Era un sarcasmo Si vamos a salir Este parece el sitio correcto La puerta tiene dos Muy bien, señores Hasta aquí vamos a dejar este pedo Espero que lo estén disfrutando Y si es así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Romel Cadenas Ya saben que este pedito con frijolito Es Gears of War 4 Y nos vemos Hasta la próxima Chao